La investigadora Toledana Carmen María Fernández Martos ha abandonado el Hospital Nacional de Parapléjicos desde donde venía trabajando en 2018 en una investigación contra la ELA llamada Metabolep para seguir su lucha contra esta enfermedad desde la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Bueno, no conseguí estabilizarme en la entidad, a pesar de haber captado una cantidad importante de fondos para la investigación, atraer personal, entidades como las que sponsorizan nuestros proyectos, como puede ser la Fundación Luzón o la Fundación La Caixa y tener una línea muy distintiva y única en una patología de un alto impacto social. Una transición que ha supuesto un cambio para ella también, puesto que ahora combina la parte científica liderando un grupo de investigación reconocido como hacía en el Hospital Toledano, pero compaginándolo con sus responsabilidades académicas y de docencia. Es un cambio en mi desarrollo profesional en el contexto de que mi labor antes era 100% científica, liderando un grupo de investigación en una entidad centrada no académica, en la investigación básica y clínica y aquí el foco, la perspectiva, pues cambia. Tiene más peso la parte académica que la parte científica, pero sí que es verdad que en el rol en el que ya llevaba años desde mi vuelta a Australia, a España desde Australia, pues ya es un poco más esa labor de supervisión. No obstante, Metabolep nos ha dejado aparte en todo este tiempo y el proyecto finaliza a principios del próximo año y ahora está en fase de rematar los experimentos que quedan pendientes y de publicar todos los resultados que se han ido generando en estos años para ponerlos a disposición de la comunidad científica. Estamos en ese momento de poder expandir estos resultados más allá de Metabolep porque estamos en un punto que no nos esperábamos estar, muy relevante, muy novedoso, trabajando también aquí con la entidad en el desarrollo de dos patentes y poder seguir progresando con Caixa en una segunda fase que son los proyectos Caixa Impulse para dar continuidad a este proyecto inicial desde un punto de vista mucho más tecnológico y centrado en la traslación a la sociedad de los resultados obtenidos. Por último, la investigadora toledana ha destacado el papel que juegan las mujeres en su área de trabajo al afirmar que se ha avanzado mucho, aunque cree que queda por hacer, y confía en que el cambio generacional contribuye a romper el techo de cristal en investigación.